Lo diré en latín y luego lo traduciré. Ecclesia reformata semper reformanda est, seguntum verbum Dei. Yo sé que es una frase de un protestante del siglo XVII, pero que es muy válida. La Iglesia reformada y siempre reformándose según la Palabra de Dios. Y hay que ir una y otra vez a la Palabra de Dios y no tener miedo a escuchar a Dios que nos habla. El Vaticano II nos recordó que la Iglesia no está por encima de la Palabra de Dios. Pero sí está llamada a saber escuchar y a interpretar la Palabra de Dios. San Juan insiste mucho en esta realidad de que el Padre no manda al Hijo a condenar a nadie, sino a salvar. ¿Qué quieren los padres de la Tierra? Que los hijos tengan éxito, que se salven. ¿Cómo no va a querer esto nuestro Padre Dios? Bien, los hechos son tozudos, aunque los humanos siempre estamos dispuestos a interpretarlos. Tal día como hoy, por la mañana, cuatro hombres se dirigieron a la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Y ahí les estaba esperando el pronotario, el prodatario, perdón, del Papa Clemente VII. Él presidió la Eucaristía en la Capilla de San Pedro. Y después de celebrar la Eucaristía, se dirigen a la Cátedra de San Pedro, a la silla. Y allí, el obispo, sentado en la Cátedra, recibe los votos de cuatro personas que todos conocéis. Las recordamos, por si alguien no las conoce. San Cayetano, Pedro Carafa, Bonifacio de Corle y Pablo Consiglieri. Y el notario, Esteban Amanis, tomó nota. Pero antes, leyó un breve del Papa Clemente VII, en donde concedía a estos hombres hacer vida religiosa como sacerdotes. ¿Qué tiene esto de particular? El obispo David hoy nos decía, esta mañana, que, bueno, pues, no tienen mucho de particular, simplemente la decisión de unos sacerdotes. No todos eran sacerdotes. Bonifacio de Corle no era todavía sacerdote. Pero que les daba permiso el Papa para admitir nuevos miembros a hacer sus institutos y sus constituciones. Digo que tiene esto de original. Estaban hasta el 1500, estaban los monasterios y las órdenes que llamamos mendicantes, todos aquellos también que iban a conquistar Tierra Santa. es una historia ciertamente apasionante para los amantes de la historia. ¿Verdad, Ramón? Que es interesante. Bueno, Ramón es uno de los que vendrán a dar una conferencia también allí sobre el cardenal Carafa, Pablo IV y nuestro emperador Carlos V I de España. Bueno, volvemos a esta realidad pues. ¿Qué pasaba en aquellos momentos? El mismo Carafa era obispo de Quieti, por esto de aquí vienen los teatinos, y renunció a ir al concilio V de Detrán porque en su diócesis había muchos monjes vagabundeando por las calles y los mismos sacerdotes ni sabían leer el misal. Y entonces él decidió antes de reunirme yo quiero poner orden en mi diócesis. Y ahí empezó la reforma de Pablo Carafa Pedro Carafa perdón que luego será el Papa Pablo IV. Decía que hasta aquellos momentos estaban los monjes que vivían del trabajo y de los bienes del monasterio de las tierras y vivían los mendicantes que pedían para poder vivir. pero San Cayetano para ahí ni quiere tener monasterios ni quiere ir a mendigar. Qué atrevido el muchacho. Pero ha apoyado en el Evangelio que dice que el obrero es digno de su trabajo. Y con aquel pasaje de San Mateo si los pajaritos del campo comen si los lirios del campo se visten con tanta belleza también vuestro Padre Celestial cuidará de vosotros. Y este es el lema precisamente de los teatinos buscad primero el reino de Dios y su justicia lo demás se os dará por añadidura. una plena confianza en la providencia y esto ha calado fuertemente en el pueblo sencillo que le invoca por este Padre de Providencia que no falte nunca el pan en la dispensa. Bueno, pues ahí nacieron los primeros clérigos regulares que luego se llamarán teatinos o llamarán teatinos. Y después de ellos muy pronto aparecieron los barnabitas los somascos los jesuitas los escolapios y aquí una serie de congregaciones que eran sacerdotes que vivían en comunidad para ayudarse mutuamente rezar juntos y apoyarse en la labor pastoral de predicar y administrar los sacramentos. Digo que los hechos son tozudos. Cada uno interpretará lo que pasó en aquel tiempo y lo que está pasando en estos días. Pero ahí estáis los amigos de los teatinos un grupito. Ellos eran cuatro y su espíritu ha llegado hasta nosotros. Cuando yo tenía 18 años no había oído hablar nunca de los teatinos. Y llevo ya 60 años jurídicamente perteneciendo a la orden de los teatinos. El Padre Frutuoso lleva muchos más porque me lleva muchos años por delante. Pero quiero deciros que esto es la providencia divina. Llamé a otras puertas y me dijeron usted ya es muy mayor para poder estudiar. Pero se ve que el Señor me insistía y los teatinos me abrieron las puertas y ahí estoy conociendo la historia de los teatinos enamorándome del espíritu de San Cayetano y cuando preguntan ¿y cuántos sois? Yo respondo yo soy que es lo importante. El número en aquellos momentos también era muy relativo. ¿Por qué? Entre los teatinos y los jesuitas había un poco de roce porque Carafa le decía a Ignacio tenéis las puertas demasiado anchas se mete demasiado gente y no es la cantidad lo que importa sino la cualidad. Y Cayetano respondía a Carafa y vosotros sois tan austeros que no entra nadie para con vosotros. Y ciertamente al principio los teatinos fueron muy pocos y actualmente seguimos siendo pocos. El obispo David también ha hablado de que los teatinos eran más austeros. No sé en estos momentos cómo son. Pero ¿qué más os voy a decir? Gracias por vuestra existencia. Gracias. 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 Gracias.